La negra es Dios, alegría y chau. ¡De vuelo! ¡Siempre! ¡De vuelo! Quiero sentirte, quiero escucharte, eres la luz, guiándome al lugar de eterna paz. ¡De vuelo! ¡De vuelo! ¡De vuelo! No podía estar aquí sin ser amado por ti. Podría haber algo mejor que estar contigo aquí. Calmas tormentas, le das descanso. Y de tus manos no me dejarás caer. ¡De vuelo! No podía estar aquí sin ser amado por ti. Podría haber algo mejor que estar contigo aquí. Pues tú eres todo lo que necesito, todo en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo en mí. ¡Gracias!